La Universidad de Concepción tiene un programa de convenio internacional con la Universidad de Granada, instancia que en el corto plazo será profundizada por la Facultad de Odontología de la Casa de Estudios Penquista. Y es que esta institución española cuenta con un gran prestigio en especial en materia de investigación e intercambio. Nosotros tenemos algunas virtudes, ¿cierto? Y queremos compatibilizarlas con algunos elementos que ellos tienen, como todo lo que es el servicio público, el trabajo con comunidades, el trabajo con los más carenciados, que nosotros tenemos una larga data en ese sentido. También la movilidad estudiantil y académica, la investigación, la extensión. Esta Casa de Estudios obtiene el más alto estándar de investigación en odontología en España, además del acercamiento histórico con nuestro país. Un representante de esta universidad sostuvo un encuentro con el rector de la Casa de Estudios Penquista, donde dio a conocer su plan de visualización al exterior. Debemos olvidar lo que es nuestra proyección cultural, que es hacia nuestro espacio común, que es el espacio iberoamericano. Y, por supuesto, ahí no puede faltar un país como es Chile, que es un referente para nuestro país. De hecho, si analizan, por ejemplo, los convenios que tiene firmado la Universidad de Granada, su país, Chile, ocupa el segundo lugar después de México en número de convenios y en número de relaciones entre universidades. En estos días van a revisar en profundidad las posibilidades de convenio en dos universidades que de forma paralela ya mantienen acuerdos con instituciones de Argentina y México.